Y que onda mis de Pokeboys, como estan? Bienvenidos chicos de vuelta a Pokemon Ash Grey Bienvenidos chicos de vuelta a esta estupenda serie Y bueno chicos vamos a continuarlo donde lo dejamos en el episodio anterior Donde vencimos a la lider de gimnasio Misty Y donde conseguimos una medalla de lider de gimnasio Bueno queria ver que me decia esta pavita, esta chica que esta por aca Pero a ver que no me dice nada interesante pues vamos a ir saliendo un poquito de esta zona Y bueno hoy chicos hoy tenia pensado mas o menos hacer es ir a atrapar a Bulbasaur Que tenemos que meternos en una como lugar escondido mas o menos Y ir por Bulbasaur que yo creo que va a estar bastante interesante La neta va a estar bastante interesante Y yo creo que vamos a ver al team Squirrel y a Charmander Vamos a ver a los tres Pokemon iniciales hoy Y vamos a ver mas o menos que es lo que tenemos que hacer Porque no muy 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 me acuerdo Vale y entramos aca Y quien viene el superhéroe Bulbasaur Bulbasaur, Bulbasaur Y vamos a seguir a Bulbasaur Bueno miren les voy a enseñar aqui en la parte de aca Hay unos arbustos como que mas grandes si ustedes se pueden dar cuenta va Esos arbustos si ustedes juegan el juego no se vayan a caer adentro de esos arbustos Porque esos arbustos si ustedes se meten en esos arbustos o pasan arriba de esos arbustos Estan tienen unos agujeros Y ustedes se caeran para abajo Obviamente no se van a caer para arriba Ustedes se van a caer y van a tener que usar una cuerda de vida Que si no la tienen yo creo que van a tener que reiniciar el juego Y entonces es bastante jodido vale Les jode la vida Entonces no se caigan Eso es lo que quiero decir Melanie hola yo soy Melanie Ajá creo es un santuario para los pokemon Estan heridos Ajá este es un spa Básicamente chicos esta es la tipa que Tiene un spa Un spa pokemon donde tiene como un santuario a los pokemon Y la cosa es que este Bulbasaur quiere que se vaya con nosotros verdad Bulbasaur quiere venirse con nosotros Obviamente como en la serie Y bueno lo que vamos a hacer ahorita es intentar atraparlo Y a ver a ver que tal nos va Yo creo que no tengo pokebolas Eso va a ser un grave 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 problemita para mi Vamos con Shabby pero no No es que es nivel 10 Cualquier ataque que lo hago lo voy a matar Vamos con Butterfree Y que no se haga un polvo veneno No polvo veneno no Drenadoras aquí hijo de su madre me va a quitar vida por cada ataque que haga Bueno drenadoras es un ataque muy interesante La verdad para que tenga uno Y si es de que y si le hago supersónico a ver si lo paralizo Supersónico pero no es de que ese ataque lo esta fallando mucho Vamos con Vamos con Sobernadoras que cabrón Y si uso placajes no se cuanto le voy a quitar el placaje Quiero ver Soplacaje no te mueras No te mueras madre mía Se me fue todo el ojito para atrás Es no es muy efectivo Que bola Tengo ¿Cuántas porque bolas tengo? Dos Vamos por favor Atrapate Volvasor Atrapate Atrapate Uno Dos Tres Si Atrapó Perdón chicos yo creo que les acabo de reventar los típanos vale No me jodas Yo se que les acabo de reventar Si nos quieres poner un mote Tu volvasor Claro que si Como le ponemos Porque vamos a ver Albert Pongámosle Albert ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya saben chicos que si ustedes quieren que Uno de los Pokémon se llame como ustedes Solo déjenme un comentario Yo que sea buen video o algo así Entonces yo ya se que Ustedes quieren que les ponga su nombre a los Pokémon Entonces yo les pongo los nombres a los Pokémon Y feliz de la vida Cada quien con su vida vive la suya Bueno vamos a ir bajando para acá Que no se que mas hay que hacer La verdad un Odish ya no me interesa Porque ya tengo a Beautifly Y no lo pienso cambiar Lo voy a tener hasta la liga Porque es un Pokémon de la leche La neta Y salimos para el lado izquierdo Ruta número 6 Y aquí hay un tronco en medio del lugar Y yo creo que aquí ¡Ah! ¡Charmander! ¡Aquí está Charmander! ¡Aquí está Charmander! Es un Charmander Pero se niega a batallar A lo mejor tiene un entrenador Mmm Yo no me acuerdo que hay que hacer aquí Vamos a curar para mientras ¡Ay! ¿Qué hay que hacer para recuperar a Charmander? Es que yo me acuerdo que antes Nos intercepta el Team Squirrel Y la enfermera Yo de algo así Me acuerdo más o menos en la serie Yo creo que sí Vale No estoy muy 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 seguro de eso Pero yo creo que ahorita Nos intercepta el Team Squirrel Porque por abajo no podemos ir Si no estoy seguro Vamos a ver Creo que es por acá Que tenemos que ir Y... ¡Cabal! ¡Cabal! ¡Me caigo! ¡Ah! Squirrel 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 El Squirrel Parece ser el líder de la banda Está mirando intensamente Como que se quisiera luchar Y... ¡Vamos a luchar contra Squirrel! ¡Ah! ¡Alto ahí! ¿Quién es? ¿Quién coño es? Ah, la enfermera La gente mala Está bien Ajá Eran el escuadrón Squirrel Son Squirrel Que fueron abandonados Por los entrenadores Ajá Pokémon No tienen entrenadores Por lo que hacen Garraberías desenfrenadamente Es un poco triste Que vayan a saber Por favor Mantente al margen Y... Haz lo mejor que desean Entonces ¿No podemos pasar para acá? ¡No! ¡Pues bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! Tenemos que agarrar para este lado Vamos a ver Que notan en esta casa Eh... ¡Gruel de la pesca! ¿Qué te gusta pescar? Bueno Nos regalan una caña Por lo menos Es algo bueno Vamos a intentar pescar A ver que nos sale Yo creo que el episodio Va a ser más o menos De esto No... No pienso que vaya más Tampoco quiero hacer El episodio muy largo Y aquí Que esta cueva ¿Cuál es? Eh... Río de oro dulce Prohibido bañarse No me voy a bañar Vale No me voy a bañar Yo si me bañé No soy coche Entonces Vamos a intentar A ver que pescamos A ver que nos sale Algo interesante Que me salga un Que si me sale Un Magikart Me cago Ah pero igual Le voy a tener a Blastoise Muy buena idea La verdad Aunque fíjense Que no sé Si esto se evoluciona La verdad Es que no estoy seguro Que si Volvasore Eh... Y Squirrel Le evolucionan Porque como Ash Nunca le evolucionaron Y no sé Si hay que liberarlos También La verdad Mmm... Eso sería de verlo Pero bueno chicos Vamos a dejar el episodio De Pokémon Ash Gray Por aquí No te olvides Suscribirme Y no te olvides De ver si es un nuevo video Espero que les haya gustado Encantado este video Yo soy ThePokeboy Y nos vemos En una nueva entrega De Pokémon Ash Gray Adiós ¡Gracias!